Los estudiantes que pasaron el examen de admisión en la Universidad Autónoma de Coahuila tienen hasta principios de julio para bajar su formato de pago y cubrirlo en el banco para asegurar su lugar. Quienes carezcan de recursos deberán solicitar crédito a la inscripción. Tienen de a partir de hoy al 8 de julio para hacer su trámite administrativo, o sea, su inscripción en el banco o en los diferentes bancos. Entonces, cabe señalar que por instrucciones de nuestro rector, pues él nos comenta que no quisiéramos que nadie se quedara por cuestiones económicas sin poderse registrar, poderse ir. Entonces, les sugiero a quienes estén en esa situación que acudan a las oficinas de apoyos estudiantiles en la unidad Campo Redondo Edificio G, primer piso, con la licenciada Blanca Adán Charles. Ella es la jefa del departamento de apoyos estudiantiles. Con ella pueden tramitar el crédito a la inscripción que tenemos de hoy hasta el primero de julio. Los que no pasaron, pero quedaron muy cerca del límite, deberán registrarse para una segunda vuelta. Y es bien importante, quien no haya hecho, quien haya salido en las listas, aprobado o aceptado, y no haga su trámite administrativo, pierde su lugar automáticamente. Entonces, nosotros empezamos a partir del 8 al 12 de julio el registro para la segunda vuelta. Los lugares que haya dependerán de los huecos que queden por estudiantes que no se registraron o decidieron irse a otra institución educativa. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.